hola hola yo soy celina y el día de hoy quiero decirles que inicio esta semana ya es una semana más gracias a mi recuperación pero hoy y me van a ver como ya tratando de hacer actividades como por ejemplo mi mamá ya se fue pero va a estar viniendo así distanciadamente pero va a estar viniendo a verme se va a quedar un día luego se va y así pero ya gracias a dios dice que se siente contenta no porque se iba sino que porque sino que porque ya me ve mucho mejor no 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 Ya me ve mucho mejor Yo ya puedo caminar más Me acabo de cambiar Ya puedo caminar más Ya los mareos han bajado Bastante Por el momento tengo cerrada Toda la casa y el patio Puedo abrir porque Fíjense que Tom Sigue en recuperación también Las dos estamos en recuperación Y miren por cierto aquí están Y bueno Le voy a decir antes Van a ver como que un poquito De lo que yo voy a estar haciendo Hoy quiero hacer desayuno para mí Tom ya comió Y luego de mi desayuno Vamos a estar los dos Tomando su respectiva medicina Y luego le voy a estar Limpiando la herida Y ahora mía Ya gracias Está en esta parte de acá Gracias a ella está cicatrizada Me la lavo cuando me baño Sí Me la lavo El oído no me lo puedo mojar Así que paseo siempre Con toda la precaución Y ahora Yo ya puedo comer mucho Cosas que no podía comer Porque por ejemplo Cosas con grasa No se podía Y mandé a traer unos plátanos Porque yo quiero hoy desayunar Aunque sea un plátano así frito Y tomarme un café Creo yo Que con lechita Ay que rico Entonces Medio van a ver Que lo voy a preparar En realidad no voy a grabar Todo así Libramente Porque así también me está costando Miren a Tom Por aquí Anda Tomcito Hola mamoy Miren Voy a aclarar algo antes Estoy Con la casa cerrada Porque el patio Tiene áreas restringidas Tom Por ejemplo acá Donde es la sala La cocina Y el cuarto que ven allá Que es donde mi mamá se quedaba Está totalmente limpio Y Ya este Él puede andar aquí El detalle es que como él se sienta Y Todo eso De la heridita Pues Está por ahí atrás ¿No? Entonces Cuando se sienta Pues topa Entonces Es la única área que le tengo Y el cuarto donde dormimos Estas son las únicas áreas Entonces Aquí anda Me lo traje Mientras Voy a hacer mi desayuno Porque él ya comió Y luego Nos vamos a ir para el otro cuarto Se lo voy a mostrar Y quiero aclarar eso Que aquí ya está Totalmente limpio El piso Claro El piso le cayó No sé cuántos años De tiempo Que pasó Que le cayó agua Y yo Obviamente Les puedo decir Que yo pude arreglar Nada más el cuarto Donde dormimos Entonces si ven el piso Así como manchadito Y todo No vayan a creer Que está sucia Sino que Simplemente Está así Bien Pero está limpio Entonces tengo yo Organizadamente Tengo que limpiar Aquí Porque Está mero Mero loco esto Pero bueno A cocinar Pero antes Les muestro a Tom Anda traveseando Mi amor Hola mi amor ¿Y cómo se vio yo allí? ¿Ah? ¿Yo se oí? Usted como siempre Ah miren Que chulo ¿Eh? Mírame Mi amor Usted no puede estar jugando Usted no puede estar jugando Bueno Yo sé que vos querés jugar Yo sé que vos querés jugar Anda Que quiere jugar Y que quiere jugar Pero bueno No puedo Hacer más nada Simplemente dejarlo Que él juegue Como quiera Pero no le puedo dar juguetitos Tiene prohibido Los juguetitos Y demás Miren Ya le quito la esponja Esa cama Ahí toncito Bueno A cocinar Aquí tengo La lechita ya Lo voy a poner aquí Tengo un plátano El plátano lo quiero hacer frito Y Lechita Voy a buscar Ya para hacer mi café Aquí tengo muchos cafés Voy a ver Hasta la calcencia Tengo aquí Miren Aquí tengo Un solo lechonque Pero no importa Luego yo organizaré Miren Aquí tengo café Aguate Ese lo compré En Antigua Ahí dice café En Tigüena Entonces voy a ver Qué café voy a tomar Porque bueno Ese no es café Ese es una semilla Que se llama Semilla De Egal Chía Chan Aquí también tengo Cafecito Este es café De un pueblo Y Voy a un municipio Y Este Lo compré Es del departamento De Guachapán Pero lo compré En Ataco Bueno Haré café Y Mis plátanos Ya les enseñaré Es leche con café Lleva más leche Que café Y Miren Que Fue bien chistoso Porque mi mamá Me ha dejado Súper Limpia la casa Hasta el punto Que ni basura Y yo acabo De echar basura Aquí Estaba limpio Qué triste Y este Lo que quiere hacer Es salir al patio Pero no se puede No se puede Ven Ahí tiene un corazón No se puede Tomcito Con corazón De pelos Mi mamá Me dice Te quiero organizar Las cosas Así como el especiero Las cosas Que vienen aquí Pero es que No te las quiero mover Porque yo no sé Dónde va cada cosa Y le digo yo No mami Es que yo tampoco Sé dónde va Así de organizada Estoy Imagínense Así es Celina En la vida real Sí No de verdad Que Llega un punto Que Le agradezco A mi mamá Porque me ha dejado La casa Es impecable Súper limpia Y como les digo Ni basura había Y yo acabo de echar Ay Le extraño Pero a ver Vimos a seguir Haciendo mis plátanos Ya casi los hago Así que Ya casi están A la cosa Casi los hago No los estoy haciendo yo Ya casi están Así que Ya les mostraré Ya casi están Mis plátanos Se ven ricos 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 Ya casi están Voy a comer Y bueno Les grabaré un poquito más Del día de hoy Y de allí pues Probablemente Les grabé Mañana Tenía mucho tiempo De no mostrarles Cuando yo estoy En el momento sagrado Que es momento De guardar Hola Tom Tomcito Tu medicina Niño A tomarme Tu medicina Hace ratito Desayuné Y ya me toca Mi medicina La tengo acá Me la voy a tomar Con horcheta Ahora A darle La medicina Tom ¿Quieres medicina No es muy Vení Tom Tom Venga Yo medicina Eso 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 Para que vean Que el niño Se toma medicina El niño Se toma la medicina Solo Ya no hay Ya estuvo Buen trabajo Abrazo Para Tom Y ya Ya se la tomo Eso Dios Si Dios Meter Undi D Jesús Dios El hola hoy es otro día en el cual les quiero decir que me quiero hacer un arroz pero no aguanto estar mucho tiempo parada entonces voy a estar sentada incluso soy ya en una silla y aquí voy a estar haciendo ya bueno preparando todo para hacer un arrocito eso es lo que quiero comer hoy y también hoy quiero bañarme después de comer ya va a ser hora de almuerzo y probablemente por la tarde me esté bañando y también cuando me baño me toca bañarme sentada por lo mismo que no puedo mucho tiempo estar de pie así que pues manos a la obra les estaré mostrando después cómo me quedó el arroz mi obra de arte ya estuvo y aquí está mi arrocito les lo voy a mostrar mejor ahí está ahí está y le voy a estar echando quesito y luego ya me voy a poner a ver qué más cositas voy a hacer porque tengo mucho por hacer pero todavía no me hago tanto esfuerzo no me esfuerzo tanto porque pues puede llegar a ser peligroso les quería comentar que de repente a veces siento un líquido en el oído y se supone que es sangre todavía entonces ya se imaginarán por fuera uno ve que ya estuvo pero por dentro eso sigue todavía vivo entonces su gente se llegó el momento de la engordación ahí está mi arrocito vean es un poquito el que voy a comer nada más pero si les puedo decir que lo quería así con mucho mucha verdura whisky el papa zanahoria tomate y chile llevan de todo de todo solo me faltó granitos de elota pero no habían así que pues solo le agrego quesito y saben que tomé la decisión de echarle frijolito ahí le he puesto frijolitos que rico y sí provecho después de el almuerzo también alguien almorzó sus croquetitas y comidita humedad y hay tan chulo les cuento que estoy viendo la serie y todo uno la está viendo conmigo oya mira tele uy mi amor oya mira tele y de repente es que estoy tomando y de repente pongo lo enciendo y él es el primero que se queda sentadito viendo yo así que a veces termino dejando lo que a él más le está gustando siento que como que es un niño pero bueno ya casi me voy a ir a bañar no sé si lo voy a grabar despacito o los veo hasta el día de mañana aún no sé pero bueno en lo poquito que les estoy tratando de grabar espero que lo esté disfrutando gracias a hoy yo ya estoy mucho mejor si quiero hacer algo lo que sea cocinar por ejemplo lo hago sentada hoy fue mi primera vez cocinando y lo hice sentada que chistoso y bueno ahí estamos ahí es así como vamos y espero que muy pronto ya pueda estar haciendo más actividades más cosas así como normales de lo que yo antes hacía y lastimosamente todavía me mareo pero ya es leve entonces confío en dios que muy pronto ya se me va a quitar así que mi gente los veo otro rato o mañana mi gente ayer ya no les grabé nada y miren que me estoy queriendo arreglar el pelo porque yo soy maldísima para hacer trenzas pero como tengo tanto pelo corto me he puesto un sinfín de ganchitos aquí hay uno por aquí hay otro para que no se me salga entonces les quería decir que ayer si ya no puede grabar les sin embargo hoy a ver si mucho mejor creo que los mareos han disminuido pero es que depende lo que esté haciendo por ejemplo si me quiero agachar pero luego de una manera así como que frontal siento que me voy a caer es horrible y aparte ya el medicamento se me terminó que era para lo del vértigo justamente hoy hable con el doctor no es que haya ido sino que hable así por mensaje y me dice que me falta todavía una semana para que siga el tratamiento es decir tengo que comprar más medicamento para para finalizarla el tiempo que exactamente debo de tomarla y así me han como que ido disminuyendo la dosis porque pues al principio era bien fuerte luego ya la disminuyeron y estoy muy contenta por eso porque la verdad que considero que me ha ayudado bastante así que les quería nada más comentar eso y hoy no soy que un momento de engordación necesito cuando agua aunque sí también influye no porque es también es bebida siempre estoy tomando cosas o estoy comiendo y ustedes siempre me ven así pero bueno eso lo que les quería comentar tal vez les grabó durante la tarde de hoy probablemente les trabe un poquito más para irles allí como que contando de mi día a día en esta semana de recuperación que siento que está haciendo mucho mejor y lastimosamente lo que no me gusta es que mi mamá ya no está conmigo pero agradezco todo el tiempo que ella estuvo aquí así que bueno puedes ir tomando mi agüita todo como pueden ver donde se encuentra mucho pero mucho mejor anda es súper contento jugando y eso me alegra mucho que le quitamos el conito para que ya pueda andar tranquilo todo si te es loco mi gente miren lo que me trajeron no me encanta son de la san martín no se imaginan como extraño el pancito de verdad que me acuerdo que compraba mucho cuando iba a guatemala porque acá donde yo vivo no hay san martín hay pero en la capital de el salvador que es san salvador entonces imagínense y creo que hay en un pincel algunos otros comerciales allá pero el detalle es el siguiente que si yo quiero adquirir algún producto de la san martín tengo que ir hasta allá así que creo que estamos hablando de algo un poco difícil porque no todos los días uno va a la capital de su país así que chocolate me encantó qué rico se ven y está rico bueno hoy yo me voy a despedir de este video espero que haya estado chilero y el pan sí que está rico sí que está rico gracias por haber visto este video quizás no los estuve grabando todos los días sin embargo esta semana fue una semana de mucha mejoría de la cual yo me siento muy contenta muy satisfecha agradecida con dios porque yo me siento que es algo que sí poco a poco se va haciendo pero me motiva mucho a poder seguir adelante y a veces uno hasta que pasa por cosas así valora tanto la vida valora tanto las oportunidades yo valoro tanto que de repente voy a poder levantarme de la cama de la cama ver un día de sol O sea, son cositas que Uno no lo valora cuando uno Tiene salud, pero que les puedo decir Estoy muy contenta Por eso y gracias Por haber visto este video Mi gente y sobre todo por haber Dejado ese bonito like, nos vemos En el próximo video, antes que todo Comentenme si les gustaría ver Que más videos acerca De las actividades que ya voy a empezar A hacer, primero Dios, si quieren estarlo Viendo, déjenmelo en los comentarios Nos vemos en el próximo video Woohoo